Gracias por ver el video de la tierra, de la tierra, las raíces del amor. Tú tienes al género, ¿tú qué decís esto? No te olvides, me dejen nuestros abril desolidados. En el fondo del tacar, en el cuento de gritados, en tiempos durados, que pasaron el amor. No vengas si me equivoco, me digo poco a poco, no me vengas, no me digas la verdad, no te quedes en el caballar, no levantes la voz, ni me quieras la verdad. ¿Cuándo te vas a hacer el O? ¿Fino el tiempo de M? No me loco. Fino para el que no ve, la peluda y miente, se salvará. No te vengas si encuentran lo material, es una mala espiritual, también autofalda, Eres un consejo, eres un libre Solo serás con verdad perdona Y aprende a pedir perdón Eres tu libertad No mires más de lo que te da ya No tengo la mano, tengo el simboso Ya están No hubiésemos sido nada sin ustedes Y algunos siguen hasta hoy Gracias Gracias